Caminando por la calle Caminando por la calle Escucha lo que me pasó Caminando por la calle Escucha lo que me pasó Escucha un sonido bonito Que me llamó la atención Y no ocurre controlar En mi cuerpo todito se estreció Caminando por la calle Escucha lo que me pasó Caminando por la calle Escucha lo que me pasó Corte y ching Señor que me han olvidado Corte y ching ¡Gracias!